Cada día pienso, pues, el día que se acaba, se acaba, ¿no? Y eso me da miedo porque hay gente que dice, ay, nos vamos a encontrar en el cielo y eso, bueno. Daniel Bisoño, con este mensaje, se despide de todos. ¿Será que, pues, ahora sí la salud le está cobrando? En las noches, para mí, se acaba el mundo. ¿No sé si ustedes creen que esta despedida es por salud? ¿O será que alguien lo cayó? No está fácil. Esa falta de dependencia te hace sentirte muy mal. Bisoño se despide de manera contundente y un detalle que no pasó desapercibido para nadie y ya que todos observaron y comentaron que algo extraño está sucediendo con Daniel Bisoño. Todo se debe al mensaje que publicó de despedida. ¿Será que ahora la salud sí le está cobrando factura o tal vez lo enviaron a callar? Te contaremos todos los detalles aquí. Hace unos días, Daniel Bisoño generó especulaciones sobre un posible despido de TV Azteca a raíz de un misterioso mensaje publicado en sus plataformas de redes sociales. Después de la incertidumbre y chisme que circularon, finalmente se ha desvelado la auténtica razón por la cual el apodado El Muñoe no ha participado en el programa Ventaneando al inicio de este 2024. ¿Qué opinas sobre esta situación que ha causado revuelo? Ahora la situación se ha vuelto intrigante con Daniel Bisoño. ¿Creen que su despedida se debe a motivos de salud o alguien lo hizo caer? Aquí les contaré el contexto. Comenzamos el 2024 con sorpresas, ya que en una reciente publicación, Bisoño se despide de manera enfática preocupando a propios y extraños, además de insultos, anunció su ausencia en Ventaneando. El pretexto, tomarse unas, merecidas vacaciones. Sin embargo, este anuncio en redes sociales generó incertidumbre. ¿Qué opinan sobre esta situación? Aunque muchos han pensado que Daniel fue despedido o renunció, según la información de Aurora Valle, la producción de Ventaneando sí retiró temporalmente a este presentador del aire, aunque no por las razones que muchos suponen. Al parecer, los superiores de Daniel están preocupados por su bienestar y le solicitaron que se tomara unos días de descanso. Me enteré de que la producción de Ventaneando le sugirió a Bisoño, de manera amigable, desde que se enfermó y recayó, que se tomara unos días, que no era necesario que estuviera en el programa. Dijo Aurora Valle. Sin embargo, les vamos a contar exactamente lo que expresó en la frase, pero primero quiero mencionar que el año pasado, en el 2023, ya había generado mucha controversia e incluso cerró el año con un escándalo significativo relacionado con este tema. Ahora, al iniciar el nuevo año, anunció que no estaríamos viéndolo porque se retiraba. Su declaración fue, ahora sí, a la chingada, todo y todos, a recargar mente y espíritu. Entonces, lo compartió en una Insta Story, podríamos decir que fue su primera Insta Story del año. Se observa el aeropuerto de fondo, y les dejaré aquí la imagen. La frase es muy polémica, y dijo que iba a recargar mente y espíritu, que se tomaría estas vacaciones y que ya se iba. Así que todos vimos esto y pensamos, esto está muy extraño. Sin embargo, debido a la forma en que dio el mensaje, pensamos, bueno, tal vez no está tan enfermo, porque dice que se va de vacaciones. ¿O realmente podría ser una despedida? Esperemos que no sea una despedida física, como un, ya no puedo más, vámonos a descansar, ya que recordemos que ha tenido problemas de salud muy graves y entre lo que quieren ocultar, no sabemos qué está pasando. Lo que no logró ocultar fue que en la imagen se aprecian los pies de dos individuos, sí, dos hombres. Entonces, no estamos completamente seguros, ¿verdad? Esto no es 100% confirmado, pero se rumorea que tiene relación con el acompañante masculino que llevó. Ahora, ¿quién lo confirmará? Bueno, tal vez estaba simplemente sentado al lado de otro caballero y se observa en la foto, incluso con mucha gente a su alrededor. Pero, ¿no es curioso que todo el mundo lo notara? ¿Qué opinan sobre esta coincidencia? La realidad es que tal vez hubiera preferido cuidar ese detalle, quizás darle la vuelta, digamos, hacia el techo, en la sala de abordar. Pero bueno, se aprecia con quien está, con un hombre. Podría ser un amigo o incluso su novio. La verdad del asunto es que estamos intrigados. Si es su pareja, ¿quién es realmente? O si es solo su acompañante. Lo único que se sabe es que no proporcionó más detalles y nos dejó a todos en ascuas, como decimos aquí en México. ¿Qué opinan sobre esta misteriosa situación? ¿Creen que debería haber dado más información al respecto? Bien, inicia el programa y no está Daniel presente, aunque afirma que está de vacaciones. Creo que está relacionado con un castigo que le impusieron, amigos, y no le quedó más opción que decir que se ausenta por vacaciones. Imagino que Patty Chapoy fue quien le indicó, no dirás que es por castigo, dirás que te concedimos vacaciones, porque aquí claramente no quieren perjudicar al programa, ni a Chapoy, ni mucho menos quemar al alto mando de TV Azteca. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que detrás de la aparente pausa vacacional hay algún tipo de sanción? Y bien amigos, ¿será que esto de Bisogno está relacionado con el último contratiempo que tuvo Daniel con Pedro Ferriz? ¿Lo recuerdan? Aquí tenemos un video completo. Vayan a verlo para que se enteren de todo. Aquí les contaremos brevemente. Pedro Ferriz acusa públicamente a Daniel Bisogno al aire, por un comentario que éste hizo hace algunos años. Donde Daniel compartió una nota de una revista en la que se afirmaba que Pedro Ferriz había sido cachado en la cama por su esposa, engañándolo con un tra**i, algo por el estilo. Este comentario ha resurgido y ha generado mucha controversia. ¿Qué opinan sobre esta confrontación pública entre Pedro Ferriz y Daniel Bisogno? Bueno amigos, entonces Pedro Ferriz se enfadó de tal manera. Aunque la noticia era antigua y Bisogno no la había mencionado, Pedro la hizo pública al aire, ya que estaba tan molesto, que etiquetó al alto mando de Televisa, y preguntó que cómo era posible que este conductor estuviera en su canal, de ventaneando. Le instó a quitarlo. El caso es que el ejecutivo le dijo que no se preocupara, que él mismo se encargaría personalmente de verlo, para que, evidentemente, se calme y reciba su castigo. Esto sucedió hace apenas una semana, si no estamos equivocados. ¿Qué piensan sobre la reacción de Pedro Ferriz y la posible repercusión para Daniel Bisogno? Entonces, Pedro Ferriz dijo, ah sí, bueno el alto mando toma cartas en el asunto. Lo descansan, a lo mejor no lo despiden, porque es una figura que les genera muchos ingresos quizá, pero le dicen, bueno, hasta aquí. Qué casualidad que después de que Salinas Pliego responde al tweet y dice, yo lo veo personalmente, Daniel Bisogno ya no aparece en la primera emisión de Ventaneando del 2024. Él ya no está. Díganme ustedes, ¿no creen que es un castigo? ¿Qué opinan sobre esta situación y la posible intervención de los altos mandos con la ausencia de Daniel Bisogno en el programa? Pedro Ferriz ha demostrado una vez más que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger su reputación. Al amenazar a Bisogno, ha intentado poner fin a los rumores sobre su supuesta infidelidad de una manera directa y contundente. Hasta ahora, Daniel Bisogno no ha emitido ninguna declaración al respecto, a pesar de su notable actividad en redes sociales. Y ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Quieren que regrese o no? ¿Consideran que es un personaje que realmente enriquece la televisión y merece estar en ese puesto? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.